Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque, atención esta noticia que dice Ábalos y Víctor Aldama se reunieron, atención, con Hidalgo tres días después de su cita con Delsi en Barajas. Testigos de esta cita afirman que aquel día el ministro estaba visiblemente nervioso cuando se marchó para hablar en una zona privada con el consejero delegado de Globalia y el comisionista. Ahora, atención, importante noticia, Ábalos y Víctor Aldama se reunieron con Hidalgo tres días después de su cita con Delsi Rodríguez. ¿Por qué se tuvieron que reunir? ¿Qué tenían que repartir, Ábalos, señor Aldama? ¿Qué tenían que repartir entre Hidalgo, entre Ábalos y Aldama que presuntamente venían en las maletitas de Delsi Rodríguez? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo en tus oyentes, en este culebrón venezolano que no tiene fin. Pues efectivamente, porque este culebrón venezolano siempre todos los caminos nos llevan. O a Venezuela, o a Ferraz, o a Moncloa, o a Zapatero. Esas son, digamos, las constantes vías de comunicación en toda esta trama. Pero, ¿qué tenían que hablar Hidalgo, Ábalos y Aldama después de su cita con Delsi Rodríguez? ¿Tendrían que hablar a mejor de su tajada, presuntamente, que venía de Venezuela? Pues sí, la verdad es que, querido amigo, todo apunta a eso. Es la relación causa-efecto. Hay que aplicar aquí la lógica, la inteligencia. No se reunían para hablar de toros o de fútbol, naturalmente. Hablarían de lo que tuvo lugar tres días antes, en el aeropuerto Barajas. Con cuarenta y tantas maletas, por valija diplomática. Pasadas a España, digamos, vulnerando, vamos a decir, normativa europea. Y también el más mínimo pudor y sentido común. Desgraciadamente, sabemos que esta trama controla al más medio de los medios de comunicación. Pero, afortunadamente, el escándalo es tal que, ahora mismo, pues, importantes noticias de distintos medios de comunicación nos están señalando lo que es capítulo tras capítulo de este culebrón. Porque ahí debe haber una garganta profunda que debe ir señalando los caminos. Ya sabemos que los popos de la Guardia Civil, los corruptos que estaban en la trama, ya han sido desvelados. Esto es muy importante, por lo cual denota hasta qué punto se ha perdido el control por parte de la Coldorfera y de la Sánchezfera, a la información que va a ir desvelándose de poco a poco. La verdad es que el tema se está poniendo muy calentito. Parece que avanzamos hacia un desenlace que no puede ser otro que el que todos esperamos y ansiamos, que evidencie que lo que hemos vivido durante estos últimos años, del 2018, no es nada más que una corruptocracia absoluta, que tiene ramificaciones en muchos países y que se ha ido usando instrumentos del Estado, instrumentos del Estado como los aeropuertos, como la Guardia Civil, como, en fin, muchos aparatos del Estado para generar una corruptocracia. Comandada, yo creo que a los hechos me remito, por el jefe, vamos a ver, el jefe inmediato, que parece ser que es Ábalos. No olvidemos que era el secretario general del partido, que era el factotum, el que lo organizaba todo hacia adentro y hacia afuera. No nos olvidemos de ese detalle. Y ahora nos encontramos, efectivamente, en que cada día va a ser un sobresalto y esto, desde luego, se está poniendo como un colebrón. Esto tiene ya una audiencia casi plena. No solamente en España, sino en todo el mundo. Todo el mundo está atento a la corrupción sanchista. Querido amigo. Estamos hablando, estamos teniendo aquí un problema con el micro. Pero estamos hablando de que esta corrupción quieren taparla con una inspección de Hacienda al novio de Ayuso. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, vamos a ver. Además, ha coincidido con lo de Silvia Hinchau-Rondo. O sea, vamos a ver. O con los contratos de Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Realmente, también denota un poco la parálisis y, vamos a decir, la cobardía patológica del PP, porque el PP tenía que estar mordiendo ahora mismo. Han atacado a una de sus primeras espadas, una de sus personas más representativas, y parece que están todavía con titubeos. Es un partido que no reacciona ante este tipo de ataques. Hemos visto, a nivel de presidencia de gobierno, cómo está pringada la mujer. Vamos, no lo decimos nosotros, ni yo, ni siquiera. Lo dicen los medios de comunicación. En un serial infinito, es decir, sus ramificaciones son extensísimas en África, en otros países, en empresas, en multinacionales. Pero estamos viendo también el caso de Silvia Hinchau-Rondo, que es una, podemos decir, la vocera de Sánchez, cómo está en una estructura societaria donde parece que ahí ya no hay ningún interés por parte de Hacienda. Hacienda, el fisco, tenía que estar investigando, ya lo decimos en su momento, los regalos que ha recibido Pedro Sánchez, porque eso es retribución en especie, que no está investigando. Tampoco está investigando a Ana Pastor, las denuncias que yo interpuse, y no está investigando ni Silvia Hinchau-Rondo, ni tampoco a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque aquí la progresía tiene patente de corso con el fisco. Y, en cambio, la derecha, como es tan blandita, como está tan castrada, pues se calla y, bien, vamos a ver, reaccionen un poco, señores de la oposición, porque al final esto nos afecta a todos, principalmente en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que realmente el que su pareja tenga un conflicto con Hacienda, que yo sepa, no le afecta como le afectaría a Silvia Hinchau-Rondo, a Begoña Villacís, a Ana Pastor, y a tantas progres que parece que pueden hacer lo que quieran, además con dinero que viene del área público. Y ahí hay que ponerse muy exigente con la oposición para que reaccione, que despierte, que llevan de siesta ya desde el 2018.